A cargo, digamos, a partir del mes de febrero del área de educación municipal de acá de Villa General del Grano, armando un equipo con María José Ferreira. Y bueno, estamos acá en etapa de reestructuración en esta nueva gestión. ¿Has estado en un rol parecido, similar, años anteriores? Sí, en realidad yo estoy trabajando en este municipio desde el año 2002 en diferentes proyectos, siempre vinculados al área de educación. Así que bueno, digamos, este año fui convocada para trabajar en el área, continuar trabajando en el área. Y bueno, así que estamos continuando con algunos proyectos que se vienen creciendo y se vienen desarrollando año a año, como es el equipo de orientación escolar, los centros de apoyo barriales, bueno, los SDI, que ya tienen hoy por hoy una estructura muy grande y muy armada acá en Villa General del Grano, son cuatro. Así que bueno, estamos como tomando un poco las riendas de todos estos proyectos y estos espacios educativos que tiene la Villa. ¿Qué cambios van a imprimir en la estructura del área? En la estructura del área quedamos, digamos, bueno, armando un equipo, como decía, con María José Ferreira y yo en el área de educación, en la coordinación. Y después, en lo otro, digamos, en los otros espacios, estamos rearmando los equipos. Y bueno, en ese proceso estamos, justamente en este momento, reestructurando el equipo de orientación escolar y los docentes de apoyos barriales que continuarían los mismos que años anteriores. Los centros de cuidado infantil van a depender ahora del área, no era una coordinación como había en la gestión anterior. Históricamente, claro, los CSDI tenían, digamos, una coordinadora que articulaba, digamos, el trabajo de los cuatro. Y bueno, este año, digamos, los cuatro van a trabajar directamente o van a depender directamente del área de educación, trabajando con las encargadas de centro que cada uno tiene. Eso es por ahí una reducción, digamos, de estructura que se está implementando este año. Y bueno, y junto con María José nos vamos a dividir funciones, digamos, para estar y tener la presencia que siempre tuvo en su momento la coordinadora general de los CSDI. Así que estamos trabajando junto a ellos con reuniones semanales, iniciando el año, están ingresando los nuevos niños y niñas. O sea, todo con una etapa, digamos, de inicio que implica mucho trabajo y mucho trabajo en equipo también, ¿no? Así que... En ese estamos. Sí, en ese estamos. Por otro lado, también hay otra cuestión como muy importante y que por ahí esta gestión va a ser mucho hincapié y que estuvimos trabajando también junto a la Secretaría de Gobierno, que es la articulación con salud y educación. Eso también va a ser como una característica que también estamos como iniciando nuestros encuentros con los coordinadores de esas áreas. Porque, bueno, nos parece importante, digamos, que podamos trabajar como yendo para el mismo lado, con objetivos comunes y que no se produzcan sobre intervenciones, ya que, digamos, todas esas tres áreas trabajan y abarcan las mismas familias. Entonces la idea es poder hacer un trabajo articulado y como, bueno, más o menos con las mismas metas. Vamos a estar también trabajando en el inicio de año con eso, con esa meta, digamos, ¿no? ¿Han fijado algunos lineamientos generales? ¿Alguna agenda de prioridades? Aún no. Estamos en ese proceso, como te decía, pero, bueno, específicamente de lo que es el área de educación es acompañar, estar presentes en los espacios educativos. No me quiero olvidar, digamos, que también acá hay un espacio de encuentro muy instalado y que funciona muy bien, que es el Consejo Municipal de Educación y que eso también va a continuar y van a arrancar las reuniones ahora, nomás, digamos, en febrero, cuando los docentes ya se incorporen a sus actividades. Y, bueno, eso también fija un poco la agenda y permite, digamos, como que todas las temáticas educativas de la villa puedan ser discutidas y debatidas y construidas en conjunto. Así que eso también es un espacio súper importante que se va a sostener. Los lineamientos, o sea, generales, en principio, son lo que te decía antes, que las áreas trabajen articuladamente y específicamente en el área de educación es tener presencia, es generar espacios de encuentro, digamos, entre las instituciones, acompañar, poder receptar demandas que las instituciones educativas tengan y estar abiertos siempre a proyectos, ¿no? A nuevos proyectos, a nuevas ideas, propuestas, que podamos discutir y cuando, digamos, cuando se pueda llevar adelante, ¿no es cierto? ¡Gracias!